¿Cómo que le partieron su madre al canelo? Echame al ruso, échame a Dimitri, yo lo voy a empinar, échamelo pa' acá, güey ¿Qué tienes, güey? Echame al ruso, güey ¿Qué, güey? ¿Te vas a hacer cagada? No, no mames, no sabes, güey, no sabes Nomás primero te voy a pedir un favor, güey Consígueme el número de las chichonas, güey ¿Para qué, güey? Para cotorrear con ellas y para que se sienten en primera fila y me lo distraigan al ruso Pasó lo impensable, lo que pensamos que no podía pasar, pasó Le partieron su madre al canelo, perdió mi pelirrojo de oro Es decir, le rompieron su mandarina roja en gajos, güey, a mi canelo, güey Y, pues, es que él tiene la culpa, güey O sea, se pelea con puro costal de papas, güey O sea, esas papas pedorras como las abritas llenas de puro aire, güey No, no, no Estas papas rusas que llegaron, güey Son papas chingonas Papas de galeana de las caras, güey Estas pinches papas sí se defienden Estas papas le pegas y te regresan unos potasios Ahora, desde que salió el evento Yo analicé todo el pedo con mi ojo clínico, boxístico que tengo Porque tengo experiencias tirando putazos Y recibiendo, ¿qué? Desde mi mamá, mi vieja, mi vecino O sea, siempre me han rompido mi mandarina en gajos Entonces, yo sé de box, yo sé de este pedo Y desde que entró el canelo de mamón Porque entró de mamón Tocando la canción de Rocky con mariachi En trompeta Ya dije, ya valió madre Valió madre ¿Por qué? Porque yo vi la película de Rocky IV Y así con esa canción El robo lo que es igual de mamón ¿Y qué pasó? Le partieron su madre O sea, porque debemos de entender Que solo Rocky Es el único que tiene el poder De ganar un roso Y utilizar esa canción No más Rocky, güey O sea, tú no canelo Rocky, güey Aparte, tú no hablas de ellos Ahora, ¿cómo se le ocurre al canelo En estos momentos? Irse a pelear con un ruso No mames, canelo Estás viendo que estos güey Están en el momento del conflicto bélico Están bien alterados Arremangados Al cien, güey O sea, no mames Ve a pelearte con un árabe, güey Un güey Que sí le puedas pegar a gusto, güey O sea, que chingada madre Es que, de verdad Yo creo que cuando Dimitri Vio a Canelo Y lo vio a pelirrojo Dijo, este güey no es mexicano A mí no me chingan, güey No es moreno Como con los César Chávez, güey O sea, es más Paqueado Parece más mexicano que él, güey O sea, de verdad Este güey Es el hijo de un ucraniano Güey, la chingada Y como Putin Programa a los rusos Para vencer a los ucranianos Pues le rompieron su madre Ahora, analizando todo, güey Yo estuve leyendo Que el ruso Era semi-completo, güey Que, bueno, o sea No era un ruso completo, güey Y doy gracias a Dios Que mandaron un ruso a medias, güey Porque donde han mandado Un ruso completo Un pura sangre, güey Cállate el hocico, güey Me lo madrosqui, putosqui O sea, me lo empina Pobrecito a mi Canelo, güey O sea, eso que le mandaron Nomás a medio ruso, güey O sea, y bueno Pero es que yo siento Que veo más los factores Que afectaron, güey Que hicieron que el Canelo Perdiera esta pelea, güey Factores muy importantes Por ejemplo El primero Según mi ojo clínico Voxístico Es que el ruso Pues la armaba más O sea, eso sí le afectó Tiraba más putazos Que el Canelo Eso obviamente Le afectó, güey Y el segundo Es que Pues Dimitri Tenía más resistencia Más condición O sea Sí Y eso que se cansó De pegarle al Canelo Pero se cansó, güey O sea, yo sí lo vi mofiado Como que ¿A qué hora se caí este pendejo? Y el tercero fue Pues que él era más alto Con brazos más largos Más guapo, güey Alegua se fue Que Dimitri Fue creado en un país De primer mundo, güey No tuvo carencias, güey Y chingo mi madre, güey Si Putin no lo modificó Para empinar mexicanos, güey O sea ¿Por qué ese güey está loco, güey? Ese güey empina, güey Ahora El factor más importante Que afectó al Canelo Es que cuando Él estaba concentrado Peleándose contra el ruso Pues le ponen Seis güeras bien buenas En la fila de adelante, güey Pues me lo apendejan, güey O sea Hasta yo, güey Si yo me estoy peleando Con un ruso, güey En una pelea de box importante Me ponen seis güeras adelante Pues la cago Me pierdo Pierdo, pierdo ¿Por qué? Pues porque En lugar de estar viendo los brazos Pues estoy viendo chiches O sea Y luego desde arriba El cuadrato Se ven con madre, güey Pues chingón Perdió, güey O sea Lo entiendo Ahora Los rusos son cabrones No son pendejos Primero le mandaron Un rusillo pedorrillo Para que peleara Con el Canelo Este Wolowodkin Wolowodkin Dice que se llamaste, güey No sé, güey Ni podía pronunciar A su nombre De tantos putazos Que le dio el Canelo, güey O sea Este güey Primero el pedorrillo A ese güey Lo empinó, güey Luego después Dijeron los rusos Ah, sí, cabrón Le mandaron A Dimitri, güey El semicompleto Este güey Le vino y le partió A su madre, güey Si sigue chingando El Canelo Para la próxima El que va a venir Va a ser Putin, güey Y ahí te encargo, güey Porque Putin Es cabrón Para los putazos, güey Ese güey ¿Ves cómo está En Ucrania, güey? O sea Ponte al tiro, güey Ponte al tiro, güey Porque de verdad Yo estaba en una pelea Y yo estaba con el Jesús En la boca, güey Mortificado, güey Porque le estaban pegando A mi Canelo, güey O sea Lo traían a putazo Y yo le estaba Chingas a tu madre Padrosky, culerosky No le Pinche putosky O sea Defiéndete, Canelo Y avientale a su madre Aunque sea en ruso Para que le calde, güey Pero hazle algo, cabrón O sea Te trae como costal de papas, güey O sea Defiéndete Y mi vieja, güey Al lado mío, güey Que no sabe boxe Esta pinche vieja No sabe Me dice Lolo ¿Por qué te enojas? Si para eso lo contrataron Y se dedica A boxear Y dije No, te confundas, cabrona Canelo es el Canelo Antes nomás se subía, güey Le pegaba al costal de papas El costal de papas Se caía Se bajaba Y cobraba Ahorita sí se la está pelando Pero vaya, güey Es que de verdad, güey Yo le gritaba al Canelo Que se defendiera, güey Defiéndete, cabrón No sé, güey Dale con la silla, güey O sea, güey Muérdele la oreja, güey Hazle algo, güey O sea Y cárgalo Cargale Y como que me escuchó El Canelo Porque lo cargó, güey Y yo cuando lo traía cargado Dale la oreja, gana, güey O sea Aviéntalo de la tercera cuerda, güey O sea Sácalo del ring, güey Para que ya no te pegue Pues no, el pendejo El Canelo lo bajó, güey ¿Para qué lo bajas, pendejo? Te va Te van, cabrón Y te va a pegar más fuerte, güey Vuelvelo a cargar Dale Pégale en el ojo, güey Dale un canelazo Pero defiéndete, cabrón Yo sé que estás enojado, Canelo Pero te voy a pedir un favor, de verdad De la manera más atenta, güey No vayas a pedir la revancha, güey No se te vaya a ocurrir Porque este pinche Dimitri Ya te agarró la medida, güey Y ese güey Desayuna pelirrojos en la mañana, güey O sea A ese güey lo entrenó Putin, güey O sea Ese güey Putin coge con osos, güey ¿Cómo les vas a ganar, güey? ¿Cómo les vas a ganar, güey? O sea Mejor, mira, si traes mucho coraje Vete al monte, güey Agárrate unas papas, güey Mételas en un costal Y ahí desquítate, güey Las papas no te contestan Esos güey A esas papas las puedes cargar Y no hay pedo, güey A Dimitri no Se encabrona Ay, les dejo otro monólogo Espero les estén gustando mucho Estos monólogos que estamos haciendo para ustedes Si les gusta, suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que YouTube le avise cada que suba unos videos Déjenos un like Escribe en la caja de comentarios Que otro monólogo quieren que hablemos Y nos vemos en otro monólogo De Alan Saldaña Ahí les dejo más videos Para que vayan a ver en mi canal Ahí tengo más videos Para que usted se divierta En mi canal Tengo un chingo contenido Para que usted se divierta Vaya a verlos Ahí están Eh, y suscríbase al canal Ahí tengo videos Y suscríbase al canal